Ataque del EI mata a 15 personas El grupo yihadista Estado Islámico, EI, se reivindicó el atentado que dejó 15 muertos y 60 heridos cerca del Aeropuerto Internacional de Kabul y aseguró que el objetivo del mismo era el vicepresidente afgano, Abdul Rashid Dostum, según la agencia de noticias AMAC, vinculada al EI. En dos breves comunicados difundidos a través de la red social Telegram, la agencia señaló que el ataque tuvo como objetivo las celebraciones para recibir al vicepresidente de Afganistán, y detalló que el atentado suicida fue perpetrado con un cinturón de explosivos. Decenas de personas y autoridades locales, entre ellas el segundo vicepresidente del gobierno, Sarguarda y Nish, se reunieron en el Aeropuerto Internacional de Kabul para recibir al funcionario, quien llegó procedente de Turquía tras un año en el exilio en ese país. Según la policía de Kabul, un insurgente se inmoló cerca de la entrada principal del aeropuerto poco después de que Dostuma abandonara el lugar, pero el convoy del mandatario era el blanco del ataque, en el que fallecieron 15 personas, entre las que figura el terrorista suicida. Tuve un gran recibimiento, pero cuando abandonamos el área escuché una explosión, dijo el líder de la minoría Uzbeka Dostuma en un acto que se realizó ya entrada la noche en la capital afgana. Contexto de la noticia Comentarios, reporte un error Agregar información porque entre varios ojos vemos más Queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. Asterisco Uno Título del artículo ¿Cuál es el error? Asterisco ¿Cómo lo escribiría usted? Ingrese sus datos personales Asterisco Correo electrónico TRMINOS Y condiciones Acepto Términos y condiciones Los campos marcados con asterisco Son obligatorios Datos incorrectos Intenta nuevamente Datos extra Información confidencial Y pistas para avanzar en nuestras investigaciones Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido Los invitamos a ampliar la información de este tema Uno Título del artículo Reservamos la identidad de nuestras fuentes Asterisco Ingrese sus datos personales Asterisco Correo electrónico Teléfono TRMINOS Y condiciones Acepto Términos y condiciones Los campos marcados con asterisco Son obligatorios Datos incorrectos Intenta nuevamente Términos y condiciones Términos y condiciones Términos y condiciones Términos y condiciones Llamar CER19